y hoy os cuento algo que no es de perros sin embargo también nos servirá para tener el autocontrol del pensamiento y por ende la relación y simbiosis con vuestros perros muy atentos a este vídeo bienvenidos a Borja Caponi Academy yo el emisor tú el receptor o viceversa de eso van las relaciones sociales y el mundo de los humanos si se enseñase desde pequeñito de verdad que todo nos iría mucho mejor os lo puedo asegurar sin embargo hay humanos que sólo piensan en el ellos mismos y esta técnica del pensamiento la utilizarán para la cosificación al receptor y utilizarla para su beneficio oculto en uno de los vídeos de mi historia Alan Walker despertó mi curiosidad para mejorar mi personalidad la mayoría de las veces cuando mantenemos una conversación con alguien y terminamos discutiendo es sencillamente por no tener en cuenta por qué nos sentimos atacados y a la defensiva que estamos recibiendo por parte del emisor en ese momento nuestro cuerpo siente la necesidad de huir o atacar nuestro cerebro primitivo entra en acción y desde ese momento ya estamos perdidos para tener una buena conversación y aportarse conocimientos creando un buen ambiente entre las dos partes o las que sean lo primero nunca des un consejo y menos aún digas te voy a dar un consejo desde ese mismo momento el receptor inmediatamente se pone a la defensiva y entrará en cólera no admitirá el consejo los consejos sin dinero no son consejos y esto se traduce en dame un consejo si te lo pido en vez de dar este dichoso consejo que se supone que es para ayudar a otra persona fijaros que fácil es cambiar el ecosistema de la conversación en vez de dar consejos exploramos alternativas en grupo ya sean dos o más así de sencillo compartiremos la sabiduría sin hacer que la otra persona se enoje cuando damos un consejo radical estamos de alguna manera llamando estúpido al receptor según la sensibilidad de éste también es muy importante no hacer dos preguntas seguidas ya que el receptor se sentirá abrumado por segundos y dará la sensación que quieren saber demasiado de mí muy rápidamente puede inclusive que te sientas desconfiado y además también una sensación por parte del emisor de inestabilidad por qué preguntas tanto y como por ejemplo cuál es el perro que más te gusta y por qué hacer este ejercicio en casa vais a alucinar y después hacéis este cuál es el perro que más te gusta simplemente no hace falta que te digan el por qué si ya lo vas a decir esto en la tele ocurre mucho si es evidente yo ya te lo cuento si no me presionas te contestaré mucho más feliz y quedará además mejor ante la cámara a veces menos es más el pero el pero es negación en la mayoría de las veces y sólo en algunas ocasiones si tendrá sentido este es un tema muy complicado de aplicar ya que decimos pero cientos de veces al día y hay que descondicionarse la alternativa al pero puede ser sin embargo o y ejemplos prácticos para ensayar en casa tengo un perro pero es muy malo o tengo un perro y es muy malo sentís la diferencia en el primero te deprimes y en el segundo te ríes el sin embargo se apoya en una alternativa el pero te la destruye si aprendemos a comunicarnos y hablar de una manera positiva nuestra mente y nuestro cuerpo no os lo agradecerá que no os podéis imaginar tu mente manda el mensaje a tu cuerpo la negatividad te destruirá y la positividad te llena el alma algo tan simple y tan efímero como cambiar una palabra puede tener resultados increíbles ir ensayando en casa y con vuestros amigos y sé que al principio puede sonar un poco raro e incluso extravagante sin embargo cuando te acostumbras a hablar de otra manera ya no puedes volver atrás suposición hay dos tipos de suposiciones la negativa y la positiva así de simple sin embargo la diferencia es terrible la suposición negativa en este caso siempre pensamos si hubiera o hubiese hecho tal cosa o si tuviera o tuviese algo que me gustaría en la primera suposición la negativa ya sabemos lo que ocurre te carcome por dentro en el segundo ejemplo puedes imaginar algo bonito tu imaginación es la clave de tu estado de ánimo constante si tu estado de ánimo es negativo sabemos lo que te ocurre nos encontramos mal por momentos y además te puedes deprimir esto a su vez si no lo llegas a controlar puede ser nefasto para tu vida diaria sin embargo hacer suposiciones positivas hace que puedas imaginar cosas de tu vida como por ejemplo tener un coche que te gusta o cualquier otra cosa en ese momento sonríes y disfrutas pensando en felicidad el pensamiento crea tu estado de ánimo y por ende cambian tus neurotransmisores tus glándulas y tus hormonas aprender a vivir el momento es la herramienta perfecta que te ayuda a controlar los pensamientos la empatía la empatía es la clave de la evolución del ser humano sin embargo últimamente no está de moda parece que ser empático es igual a ser débil y parece que ser sociópata narcisista te hace más popular y divertido a la vez que te atreves a sentir cosas macabras te hace ser más fuerte y todo lo contrario solo dañas a los demás y también os lo puedo asegurar a uno mismo además que llegas a ser infantil y dejas de ser un ser humano con elegancia mental la empatía tiene que ser inculcada tanto en casa como en el colegio desde que somos cachorros humanos y para eso los progenitores deben ser empáticos cuando no ocurre pues el resultado de la descendencia es inevitable la empatía es la forma de respetar y valorar al prójimo ponerse en su lugar y por ende ser buena persona ni más ni menos la empatía es la clave de entender a los demás y también ayudarles en los momentos difíciles además de compartir emociones positivas para ser feliz y hacer feliz esto pues sería lo correcto ¿verdad? y evidentemente tu mejora personal hará que tengas una mejor simbiosis con tu perro y no me quiero enrollar mucho más porque da para mucho este vídeo si os ha gustado darle a like y deja tu comentario para saber que tengo que hacer una segunda parte y si quieres ser tu perro aprende lo que piensa no lo abandones saca túnel caicen nos vemos si os ha gustado